mi secreto mi secreto es tan triste estoy perdido de amores por un ser desaparecido por un alma liberta que diez años fue mía y que se ha ido mi secreto te lo diré al oído estoy enamorado de una muerta ¿comprendes? tú que buscas los visibles transportes, las reales, las tangibles caricias de la hembra que se plasma a todos tus deseos invencibles ese imposible de los imposibles de adorar a un fantasma pues tal mi vida es y tal ha sido y será si por mí solo ha latido su noble corazón hoy mundo yerto he de mostrarme desagradecido y olvidarla no más porque ha partido y dejarla no más porque se ha muerto 25 de marzo de 1912 no más porque se« se bahó que se ha muerto lo que es en cada ruble se el momento es un alkalo que se ha muerto le en el es que le